El Jardín Clodomino 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 En donde no hay zanahoria En el acordeón Marco Carrizo También está el chombo por ahí haciendo de la suya Vamos a culminar Esta velada con los saludos Oiga, vamos a enviarle un tremendo saludo A los amigos de Energy Music La que tiene que respetar También y por qué no Un tremendo abrazo a la competencia Esta va de parte de la licenciada Rosa Meltuco Bueno, nos vemos el otro año DJ Elvis 251-6390593 DJ Elvis DJ Elvis 251-6390593 251-6390593